La ley 5.521 La ley 5.521 Tenemos algunos presentes más para entregarle a René. En este caso yo quisiera convocar a Patricio Roldán. No sé por dónde anda. Lo tenemos aquí. Patricio le va a hacer entrega. Patricio es el capitán del Club Eterótico Especialista. Le va a hacer entrega a René Gózema. De una medalla y de una camiseta de fiel. Patricio es el capitán del Club Eterótico Especialista. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos otros presentes más para entregarle. En este caso, de parte del presidente y del vicepresidente del Club Atlético Huracán, le pedimos al señor Alejandro Nadur y al señor Luis Aso que se acerque a hacer entrega de una plaqueta recordatoria y una camiseta. Gracias. Para nuestro amable. Gracias. Muy bien, y ahora que terminen las rotas de fotos, vamos a invitarlo a Ranejou, se mande el micrófono que él tenga ganas de utilizar, a que le dirija unas palabras. Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Se merece también un conocimiento muy lindo. Eso, para que lo ha grabado, para siempre. Así que, muchísimas gracias a todos y a sus jóvenes. Muy bien, y lo vamos a invitar a Ranejou, que se queda un ratito más. Ah, vamos a pedirle a la gente del 73, exactamente, como está solicitando el diputado, que se acerquen aquí para tener también el recuerdo de la foto grupal con Ranejou. Vamos a pedirle a la comuna 4 del señor Diego Güell, que está presente y que también hizo mucho por el proyecto. Y como así también, a Toscano Rendo, que se hizo presente. Nos había dicho hace un ratito, Néstor Vicente, había hecho un lindo paralelismo entre el fútbol y el tango. Y nosotros ya terminamos la parte del fútbol, aunque se siguen saludando, pero vamos a ir a la parte del tango, si les parece bien. Vamos a presentar entonces, a quienes van a hacer este brocha de oro, en este acto. Vamos a presentar a Luciano de Vita, junto a Adriano de Vita, en Bambamión, Juan Pablo, es mi hijo, es mi guitarra. Luciano, bienvenido, chicos, bienvenidos, los escuchamos. Luciano de Vita, junto a Adriano de Vita, en Bambamión, Juan Pablo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Barrio, plateado por la luna, rumores de mi loca, es toda tu fortuna Hay un poete que responga, en la cortada mistonca Mientras que una peberta, linda como una flor Que espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un río sentimental Ven, a ver, cabrón El barrio maneja, melodía de arroz Y esto, barrio, pero nace a debocarte, se me pienta un lagrimón Que al rodar en tu empedera, es un beso prolongado Que te da mi corazón Amigas y amigos Amigas y amigos Para mi es un placer, es un honor, es una enorme satisfacción En honor a la verdad, los cantantes Rodolfo, querido, a ver si me equivoco, decime Siempre decimos Rodolfo Lemos, fuerte un aplauso para Rodolfo Lemos Colegas Siempre decimos, es un placer En todos lados donde vamos Y aunque a veces no es un placer, ciertamente Pero hoy, para mí Como Pompeyano Como Gemero Es un placer Pero realmente es un placer Mirar para donde mire Tengo mis ídolos No quiero decir de mi infancia porque no queda bien A mis ídolos de siempre A mi amigo de la infancia A mi presidente por allá Al vicepresidente Al gran técnico que tenemos también Ahora en el... Tengo todo, amigo, amigo Así que, ¿cómo no va a ser un placer? Omar, la vuelta de casa Omar, mi Dios Omar, querido Bueno, un taquito más, vamos Sí Y este sí, necesito que me ayuden a cantarlo Este René seguro que se lo sabe de punta a punta, ¿no? A ver San Juan y Boebo en ti Y todo el cielo Porpella y más allá La inundación Tu vereda de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el avión La esquina del herrero Barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de lluvres Y de alfán Que me llenar de novia en el corazón Sur 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 Una luz y almacén Ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca lumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querer Por la noche con bella Las calles y las lunas urbanas Y tu amor y tu ventaja Algo muerto ya lo sé Bueno, con esto estoy agradeciéndoles Que me hayan convidado a participar acá Y quiero dedicarme a este tema Después de pensar y pensar ¿Qué tema le puedo dedicar al loco? Perdón, algo es a René Y se me ocurrió un tema Que creo que se me va a gustar a René A ver cómo dice Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Lo que abrazar El mundo todo y más Mis sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Y me mostró Los mil recodos Y más Mil sueños más Y de ánimo Ese fluido Ese fluido Que arrepentí Hace nazar Y se perseguí Si no dudé Si no dudé Si me abies Lo que perdí No lo lloré No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir O hay que parar En nada De nada De querer Sin fin En rival Porque viví Siempre viví A mi manera Todo lo di Porque viví Porque viví Muchísimas gracias René Hasta siempre A mi manera 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 Muchísimas gracias A los músicos A todos ustedes Por haber estado aquí Ha sido un enorme placer Haber compartido Con todos ustedes Con el maestro Joné Gómez Esta ceremonia Tan linda Muchísimas gracias A usted Por lo que nos dijo Muchísimas gracias Y a todos los 73 Gracias por haber estado aquí Señoras y señores Tengo a despedirme Junto a mi colega Néstor Díaz Que tiene un agradecimiento También para nosotros Gracias Mónica Pérez Excelente Lo que hemos vivido Aquí en la legislatura Quiero agradecer A todo el servicio De ceremonia La gran atención Que nos dieron Gracias Que veros Buen regreso A casa Muchísimas gracias Y no se van Todavía que hay un brindis En el salón Contigo En la galería Para la revolución Muy buenas noches Para todos Muchas gracias Muchas gracias Gracias